Hola a todos, aquí es Preson comentando, estamos en un nuevo gameplay, estamos en el octavo episodio de Minds Club 3 de Abedition Remis así que vamos a meternos dentro de nuestro perfil, continuamos y vamos a ir directos hacia el modo carrera para salir a pilotar por la ciudad de Atlanta, la ciudad que desbloqueamos en el último episodio así como digo, nos metemos por aquí y vamos a salir con la cuevito y salimos ya directamente a la calle aunque sí que os comento que estoy un poco cansado ya de llevar la moto, llevamos como 3 episodios o no sé si son 3, 2 seguro, utilizando la cuevito y ya estoy un poco cansado, me apetece probar nuevos vehículos pero claro, es que esto es lo más potente que tenemos y yo no sé aquí los rivales, si son demasiado rápidos o qué voy a mirar un poco, este quién es, vamos a ir a por Dre mismo, por decir uno vamos a ir a por este que lo tenemos cerca y claro, es lo que os digo, me preocupa el hecho de que yo no sé aquí los rivales como son y si vamos con la cuevito, vamos a lo seguro, ahora no me voy a poner aquí yo con el escalade y que me revienten, ¿sabes? venga, vamos a hacerle las largas, ojo, 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 pues mira, pues él lleva un escalade ostras, o sea, lleva el escalade normal, nosotros tenemos el XT, él tiene el normal, pero bueno, que al fin y al cabo es lo mismo ostras, pues no sé si hemos hecho bien en cogernos esto, a lo mejor no sería un buen episodio para aprovechar y utilizar un nuevo vehículo porque claro, si lleva ese coche, para que esté también más o menos reñido, nosotros podemos habernos cogido el mismo y así cambiamos de la cuevito, aunque bueno, sí que os digo que me preocupan sus compañeros, ¿eh? sus colegas yo no sé qué coches llevan, si llevan coches como el suyo, a lo mejor deberíamos de haber hecho eso y estamos a tiempo de cambiarlo, a ver qué coches tienen bueno, veo aquí un CLS, un Mercedes CLS ostras, pues a lo mejor hemos hecho bien, ¿eh? hemos hecho bien quizá, porque hemos, ahí hay unos cuantos Mercedes y aquí a la derecha tenemos una Dodge Ram, que creo que no es de clase C, creo que es de clase B o sea que, de momento creo que hemos hecho bien Dres, o sí, Dres es el que yo creo que tiene el coche menos potente a pesar de que es el primero ahora mismo en la parrilla creo que es el rival que menos difícil nos lo va a poner las cosas bueno, igualmente ya digo, creo que hemos hecho bien, ¿eh? porque los Mercedes tiran y me parece que esa Dodge Ram, como digo, me parece que es de clase B aunque no estoy seguro ostras, así me lo como, tío así me lo como, vale, venga, pues vamos a concentrarnos, vamos a meternos dentro de la carrera me la juego entre medias de la esta, ahí está y vamos a ir a por todas para ganar a esta gente ¡uy! venga, voy a usar aquí el Turbo Estela, ya que nos lo han dado mira, por aquí podemos atajar un poco, ¿no? sí, mira, está ahí, está ahí al lado de la derecha el edificio de las mudancias de Atlanta hemos pasado justamente por aquí al lado ven, 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 lo estamos haciendo bien, ¿eh? lo estamos haciendo bien, no sé por qué he hablado, también os lo digo exacto, ya se venía, ya se venía, se venía, ¿eh? lo he dicho y ya se me empezó a ir el control de la moto es que no aprendo, tío, no aprendo tengo que mirar mi historial, ya lo estuve comentando el otro día en el video del GTA V que tengo que mirar mi historial y aprender a no hablar porque si lo miras te das cuenta de los fracasos que he obtenido diciendo a veces esas cosas cuidado, ¿vale? ojo, ojo, que se me va para un lado, para otro luego también estoy sufriendo unos pequeños bajones en el emulador en cuanto a los FPS a ver si se calma un poco ahora parece ser que va mejor ya digo, a lo mejor tengo que bajarle un poco la calidad un poquitín, un poquitín aunque sea a cambio de obtener unos FPS porque sí, tiene, son estables pero son estables a lo mejor durante 5 minutos y luego le voy a hacer una pequeña bajadita ahí de unos 10 segundos y me la lían oye, hemos sido bastante sobrados, ¿eh? hemos sido bastante sobrados hemos estado aquí hablando tranquilamente nosotros 1.42 y el segundo llega en el minuto 1.49 o sea que hemos sido bastante bien bien, estoy llegando al punto de control donde he quedado con Dre aquí es donde tenemos que encontrar para hacer la segunda carrera y es que esto hubiese sido lo mismo que darle a continuar profesional pero resulta que me he tenido que ir y he cerrado el juego por completo ¿veis? carrera 2 de 3 y aquí es donde vamos a continuar ya digo, lo mismo que si le hubiésemos dado a continuar profesional con la diferencia de que me he tenido que ir lo he cerrado y cuando he vuelto pues me he metido en circulación libre y tenía que volver a quedar con él y demás o sea que seguimos donde estábamos y vamos a ver cómo se nos da esa segunda carrera porque la primera la verdad es que bastante sobrados así que vamos a comenzar ya os voy a contar la movida salimos, ahí está os voy a contar la movida que me ha ocurrido es de ser una persona tonta pero de las que ya no quedan, ¿eh? pues resulta que resulta que como hemos sido tan sobrados en la primera carrera he dicho, pues mira, voy a hacer una cosa ya que me he salido del juego y porque me tenía que ir y tal pues voy a volver, tal me meto en el garaje y digo voy a ver cuánto me cuesta tunear al nivel 1 en cuanto a rendimiento el Cadillac a escala de que tenemos en el garaje y una locura, ¿eh? que eran 14.900 dólares 15.000 para rondear 15.000 dólares que nos costaba tunear al nivel 1 el Cadillac entonces digo, bueno, pues esto no lo hago ni de coña no me voy a gastar yo tanto dinero para el coche este cuando podemos seguir tirando con la cuevito vale, que tengo que dar a salir ¿y qué pasa? que en vez de darle a salir no tengo otra idea que darle a comprar que era una persona pues eso una persona inteligente entonces le he dado a comprar y nosotros teníamos 29.000 dólares en la... bueno, 29.500 más o menos en la cuenta bancaria entonces lo que te... ojo salto esto lo tengo que hacer esto tengo que hacerlo si o si que creo que acaba de pasar porque a mí que inútil, por favor hostia, voy a usar un nitroso aprovechando que encima es una... una carrera de... o sea, un circuito pues ahora lo recargamos y ya está pues nada entonces le he dado a comprar y me he quedado con 14.000 y algo dólares total, no me parecía justo sinceramente ¿qué queréis que os diga? porque además he probado el Cadillac y yo no sé la mejora donde está porque el coche sigue siendo igual de malo o sea, muy lento, lentísimo a pesar de que lo he mejorado al nivel 1 muy lento entonces nada pues lo que he decidido hacer es meterme en carreras opcionales ya sabéis que si debes en el modo libre puedes hacer carreras de clubs que son estas estrellitas que tenemos amarillas por todo el mapa y luego hay unos puntos que son de color rojo esos puntos son carreras opcionales que no es necesario hacer y si las haces pues no vas a desbloquear ninguna pieza ni vas a ganar a nadie ni nada simplemente lo que vas a conseguir es tener más dinero entonces me he puesto a hacer carreras opcionales por aquí, por la ciudad de Atlanta hasta obtener esos 29.000 dólares que teníamos de hecho le hemos superado un poquitín tenemos 30.000 dólares o 31.000 me parece creo que 31.000 dólares entonces 2.000 dólares que hemos ganado de gratis y el escala de al nivel 1 y ya está eso no os lo he grabado porque es un poco absurdo o sea, no he hecho nada simplemente hacer carreras opcionales y ya está tío, esa rampa va muy mal yo quería que te diga hostia, no me des por el culo ahora el policía en el último punto de control no, por favor no, por favor quiero llegar ya quiero llegar ya voy a ponerme así vale, que no quiero que me la líe venga, pues ganamos a Dre pues nada esa ha sido mi historia ¿eh? ¿qué os parece? no está mal, ¿no? yo ahí cuando me he visto con 14.000 dólares y que el coche no tiraba más y encima que no tenía intención de comprarlo porque me parece demasiado caro he dicho hostia, es que problemón tío ahora tenemos 33.800 gracias a estos 2.500 que acabamos de ganar así que continuamos y vamos a hacer la tercera carrera contra este piloto y su cadilla que es caleta a ver que a ver que rivales trae ahora porque al principio el principio tenía los Mercedes el CLS y el otro el CLK era no sé no creo que el CLK no era porque me parece que en este juego no estaba pues bueno en la segunda carrera he visto que tenían el Charger y ahora por lo que veo tienen este otro Mercedes que desbloquearemos más adelante ahora que recuerdo ¿eh? desbloquearemos más adelante en un torneo hostia, lo acabo de ver y se me ha venido a la memoria, tío es un torneo muy difícil de hecho ya lo veréis ya lo veréis hostia, ya veis, tío ese coche lo vamos a tener nosotros el que acabamos de ver el SL bien, pues venga el caso es que eso no nos interesa ahora ahora nos interesa no comernos paredes porque yo qué sé donde esté una barra de par mejor, ¿no? mejor que una barra de ladrillos entonces vamos a concentrarnos para ganar esta última carrera o hay el cartel del Lotus para ganar esta última carrera contra Drey y no comernos nada más y a ver si nos dice algo a ver si Drey es importante para el modo campaña o si es un poco irrelevante como por ejemplo podría haber sido Carlos en San Diego bueno, irrelevante fue el que nos dio acceso a competir contra coches clásicos que aún ni nos hemos metido ni nos hemos metido para competir contra coches clásicos contra el club me refiero pero es que tampoco hemos tuneado el Bel Air o sea, el Bel Air lo tenemos de serie yo creo que es que de más y más ni lo he probado si aún no lo he sacado ni a la calle, tío aún no le he dado aún no le ha dado el aire quita, hombre, quita es desagradable, tío como humano te lo digo ostias, es que lo hace apuesta él como no tiene nada que ganar lo único que tiene que hacer es que yo pierda y como esta posición le parece bien para que yo pierda pues viene a chocarse conmigo es que el punto de control lo tiene a la izquierda y no hace otra que meterse hacia la derecha tío, vaya tela ostras pues el primero ahora sí que se nos va se nos va se nos va porque es un circuito muy corto o sea que me temo que lo voy a tener que intentar en un segundo intento porque este primero desde luego que no ha sido bueno hemos quedado en segunda posición bueno, ni eso ni eso ni segundos o sí lo veremos sí, segunda posición al final nada, pues lo vuelvo a intentar porque esto no es un torneo y aquí esta posición es mala venga, voy a verlo a ver si lo consigo hombre, yo no es por ir de sobrado pero mirad dónde está de ellos mirad dónde estoy yo ahí se demuestra quién es un buen piloto realmente es que si no me hubiese comido la pared en la primera vuelta lo hubiésemos hecho la primera realmente no pasa nada vale, le hemos derrotado 3.000 dólares más continuamos los big playas te retan vale, estos serán los de camiones aquí sí que podemos usar el escalade contra ellos se han enviado nuevos neumáticos de rendimiento de nivel 3 para vehículos de clase D el máximo nivel creo que es el 3 me parece que sí hay nuevas pegatinas son tribales más llantas no está mal y ya está suficiente que ya es ya es todo lo que hemos desbloqueado la verdad sí pues estamos lo cierto los de camiones vale pues no se me ocurre y hacer no sé si ir a competir contra otros o probar el escalade ya que lo tenemos al nivel 1 y nos han retado pues perfecto yo creo que es un buen momento para probarlo a lo mejor o sea que parece si lo hacemos venga tenemos aquí el garaje voy a ir conduciendo bien pues como veis si nos metemos en la tienda profesional y en mejor automática lo tenemos al nivel 1 que es por lo que os he comentado así que nada vamos a ir ya directos hacia la calle ha sido el pequeño fallo que he tenido pero bueno por lo menos tenemos un coche un poco más potente para probarlo ahora contra los Big Playas espero que no se nos atragante mucho este club lo que sí que me pregunto yo es que coche nos darán cuando competimos las 15 carreras contra ellos porque como ya os he comentado alguna vez son 15 carreras por cada club y cuando terminas te dan un club o sea te dan un coche del club al que está diseñado por ejemplo este es de camiones que les llaman aquí y bueno son todoterrenos 4x4 esto como lo queréis llamar de toda la vida aquí les llaman camiones no sé la verdad cuál es no tengo ni idea esta gente lo que sí que sé pues es eso que el Skyline es del club de tuneados aquí a lo mejor es el G500 ese que hay atrás el Mercedes la verdad es que no tengo ni idea venga vamos a ver qué coches me llevan un G500 y un par de SSR sostén blanco qué feo por favor hostia por atrás más feo aún madre mía tío qué asco de coche bueno asco de coche a lo mejor es una broma extra cada uno tiene sus gustos pero a mí personalmente eso no me mola nada lo he visto por delante ahí con el morro ese súper asqueroso y luego he visto la trasera con el par ese de alerones ahí extraños he dicho madre mía qué asco de coche tío eso ya digo a mí personalmente no me mola mira aquí también está aún el coche clásico ese que os comenté de hecho es que es la misma carrera me parece no es la misma carrera que la del otro día sí 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 pero creo que sí pues venga vamos para allá se nos aleja uno por aquí no me voy a meter por debajo del camión que tenemos un coche muy grande o sí no sé no sé como mandan sobre mí ellos a lo mejor por no meterme por debajo del camión mi castigo ha sido que me dejen en cuarta posición pues nada por alguna razón tenemos dos nitrosos no la conozco esa razón no sé si los coches de clase C ya vienen instalados con un nitroso y al haberlo mejorado al nivel uno me han puesto otro lo único que se me ocurre porque no sé por qué tenemos dos pero bueno si los tenemos los usamos ¿sabes? más estando en un circuito ¿cuántas vueltas son? tres vale perfecto pues voy a recargarlo ahora aquí al paso de meta de policías véralos se creen que pueden hacer algo apurecillos pasamos por meta recargamos los dos nitrosos y vamos a ir a por aquel que se ha alejado que tenía un vehículo verde no me he fijado cuál era pero creo que era el que lo tenía verde no sé cuál era ya os comento ahora lo veremos porque como vamos a ganar nos tenemos que adelantarle evidentemente entonces al pasar por al lado sabremos cuál es vale parece un silberado a lo mejor parece un silberado no lo sé ahí está o me gustan con el velo por favor sí, un silberado Chevrolet ok, hasta luego madre mía que el tío como tira ahora de golpe ¿no? el del Mercedes ese coche me encanta ya de hecho os dediqué un vídeo ¿no? de él me dediqué un vídeo en el GTA V el especial navidad que lo tuneamos de hecho en la versión de 6 ruedas esta tuneada por Brabus pues esa misma es un vehículo que ya digo me mola un montón me mola sobre todo la historia ¿no? porque desde el 1979 que se creó el primero el diseño no lo han cambiado sigue siendo igual y solamente pues han cambiado detalles poco a poco a lo mejor han cambiado el diseño de las llantas luego os han quitado los faros estos amarillos típicos antiguos y les ha ido poniendo leds o xenon o xenon sí, perdón iba a decir neón no, neón no y y eso y mola un montón porque es el típico bueno, era el típico Land Rover que subía cualquier cuesta que le ponías por delante mira otra vez el coche clásico está aquí en el parque en el parque, perdón era el típico Land Rover que le sube cualquier cuesta y ahora se ha convertido en un juguetito para jeques en esta época estaba pues entre medias entre medias de ese coche que subía cualquier cuesta y ese juguete para jeques porque ese será el modelo del 2000 y algo supongo oye, eres especialmente pesado conmigo hoy no sé por qué policía de mierda porque también hay cuatro pilotos más que están haciendo pues también una serie de carreras ilegales y demás no sé vea por ellos a lo mejor voy a hacer reducción de peso para atrás hostia se nos ha doblado la insignia de Cadillac estaba doblada ahí en el frontal bien, pues hemos ganado aquí 2300 dólares nos quedamos con 40.008 dólares y vamos a hacer la segunda carrera hemos desbloqueado tubos de escape muy bien es lo bueno de hacer carreras contra clubs que desbloqueamos piezas y cositas y eso me interesaría sobre todo para los coches tuneados para la modalidad de tuneados que a esos molaría tener todas las piezas y poder elegir entre todas las que hay más que por una reducida cantidad y luego también me molaría conseguir un montón de llantas porque llantas sí que me hacen falta mira usando el de traslator yo también tengo campeón que la mía mola más que lo sepas venga vamos para allá ojo que no sé si le he quitado no sé si le he quitado mira el de la izquierda también se me pica chavales tío la mía mola más que yo lo tengo en un coche que tiene por tú o por lado vosotros no que por cierto hablando de sus coches creo que todos son Dodge Ram y me parece que la Dodge Ram como os he comentado antes es un vehículo de clase B en caso de que esto sea cierto estamos jodidos porque con el tanque que tenemos que no se mueve ni para atrás y que ellos tienen un coche de un nivel superior me parece me parece que es un nivel superior cuidado joder tío menudo bullying me han hecho entre el de detrás que me iba a pegar un golpe y entre que el mudador se me ha puesto ahí a 10 veces por alguna razón me como el camión de la basura bien pues vamos a que pasa que te he hecho yo pero que que te he hecho yo madre mía tío ya voy último vale a perder la carrera porque ya digo que no voy a poder hacer nada porque el coche es muy lento y yo estoy en un coche de nivel superior al nuestro voy a pillarle esto o no ahí venga adelantamos una posición y a ver si se lo conseguimos adelantar a este me tengo que meter para la izquierda aunque haga más camino porque me comía el palo adelanta uno vale ostras no lo hacemos no lo hacemos no lo hacemos esto es imposible esto es imposible ya he usado los dos nitrosos y mirar si queda nada nada ni de coña ni de coña pues nada vamos a a circular simplemente por el hecho de conocernos al lanta poco a poco pero esto no es que es imposible esto es imposible de verdad os lo digo la primera carrera si que le hemos hecho a la primera pero es que esta aunque tuviera 5 nitrosos os digo que no la hago por esa razón estoy incluso hasta por dejar ya por aquí el episodio más que nada porque para qué voy a perder el tiempo voy a poner aquí un poco de carrera la cual no voy a ganar hasta que no tenga un coche como el de ellos un coche de clase B y seguramente lo tengan modificado porque de casa ya os digo que no lo tienen así que nada voy a terminarla por mi parte a ver si consigo quedar en alguna posición medio decente y por lo menos gano a lo mejor 600 dólares o algo así que no estaría mal y si no pues nada y nada espero que os haya gustado este séptimo episodio octavo octavo puede ser que sea octavo y nada espero que como digo que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y si efectivamente he quedado en esta posición de 7 cabezas disponibles y mi premio ha sido 0 dólares así que lo intentaremos más adelante cuando tenga un coche más potente y si meto